El Dr. César Carballo es uno de los personajes más conocidos del Star System que ha creado la pandemia en España. El urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es raro el día en que, en algunas de sus tribunas televisivas o en las redes sociales, no hace saber su opinión sobre el estado de la pandemia y su tratamiento. También ha hablado del volcán de La Palma y de Novak y Okovic. Sus opiniones suelen ser seguidas como demuestra su presencia en los programas, aunque no todos las comparten. La última de sus opiniones polémicas la ha dado desde Horizonte, el programa de Iker Jiménez en 4. En él ha entrado en la reciente discusión sobre gripalizar el COVID o no. Es decir, una vez conseguida una inmunidad suficiente gracias a la vacunación, retirar restricciones y asumir las consecuencias sanitarias resultantes. El doctor Carballo tiene la opinión contraria. Para él se debe COVIDizar la gripe, que debe significar aplicar a la gripe común medidas similares a las que se están tomando durante la pandemia de COVID. Se basa en que según afirma, el año pasado nadie falleció a causa de la gripe, precisamente por las medidas tomadas. Es decir, que se salvaron de 6.000 a 10.000 vidas. A lo mejor hay que pensar al revés. ¿Por qué no COVIDizamos la gripe en vez de gripalizar el COVID? Hemos asumido que teníamos unas pérdidas, un coste. Y se preguntó a qué coste se va a lograr la inmunidad a la variante Omicron, que como se sabe es más contagiosa que el coronavirus común. Y claro, como la discusión continuó en redes sociales Carballo se ratificó, mejor que GRIPALYZAR, COVIDYLIZAR la gripe, o luchar por los que no pueden por sí solos. Para eso me hice médico, yo no abandono.